Cristiano Ronaldo, el jugador que arruinó a la Juventus ¿Por qué siempre veo gracias a este video? Mirenlo, literalmente en todo el video dice Que el paso de Cristiano Ronaldo a la Juventus fue horrible Fue el peor paso de la historia Que nunca vio no sé qué cosa Que cómo cagó a la Juventus Literal, pero son factos esos Para mí no, para mí Cristiano Ronaldo La Juventus la rompió, le fue muy bien Individualmente fue un gran paso De Cristiano Ronaldo, colectivamente Claramente le habrán faltado títulos Por ejemplo en una Champions League Pero no hay que negar que individualmente era el mejor Están moviendo factos en mi chat Entiendo que lo eliminó el Porto, que lo eliminó el Lyon Pero Pero la verdad que Igualmente Individualmente a Cristiano Ronaldo Le fue muy bien Corría el año 2018 y la Juventus Era considerado el club Más poderoso de Italia Esto tenía que ver con la obtención De la Serie A por séptima vez Consecutiva de la Copa Italia Por cuarta vez al hilo Y con haber llegado a la final de la UEFA Champions League En 2015 Y 2017 A esa altura Lo único que se le pasaba Che, mirá este equipo Mirá este equipo Mirá este equipo Mirá este equipo Higuaín Bonucci Chiellini Dani Alves Pjanic Alexandro Buffon Divala Paso, amigo Mirá este equipo Paso Eso era una Juventus Veo el de ahora y me da lástima Me da pena Me da pena la Juventus que está ahora Esto era un equipo bien manejado Por la cabeza A los hinchas de la Juve Era poder lograr De una vez por todas La triple corona En ese contexto La directiva Había decidido llevar a cabo Una operación millonaria Luego de reuniones Y debates Puertas adentro Se tomó la decisión De romper el mercado Y contratar A uno de los jugadores Más marquetineros Del planeta Si bien la ecuación Era simple Podríamos estar Durante años Contando billetes El cuadro del norte De Italia Ni más ni menos Le ofrecía 112 millones de euros Al Real Madrid Por Cristiano Ronaldo Con un contrato De 31 millones netos Por temporada El club merengue Lógicamente Aceptaría la oferta Y así La operación del portugués Se convertiría En el fichaje Más costoso De la historia Del fútbol italiano Eso muchachos ¿Qué opinan De cómo salió Cristiano Ronaldo Del Real Madrid? Porque fue medio Rara La salida Es como que Siempre fue el debate Si salió bien Si salió mal Porque él gana La Champions League En 2018 Y medio como que Ya lo estaba dudando En esa conferencia De prensa O en esa charla Que da post partido Que lo entrevistan Y después como que Fue medio raro Toda la salida Yo la verdad Pensé que Cristiano Se iba a quedar Con una boludez Me acuerdo Pero no había Una tapa del FIFA En FIFA 18 Que Cristiano Ronaldo Estaba en el Real Madrid O FIFA 19 O nada que ver Flashé Tiré fruta Capaz tiré fruta Creo que ya Hasta se Hasta se rumoreaba Tipo todo el marketing Y la remera de Cristiano Y todo Daba que Se iba a quedar No me acuerdo De ver la camiseta Nueva de Cristiano La camiseta nueva Del Real Madrid Con Cristiano Ronaldo Me acuerdo yo De verla Todo el marketing De todo No solamente en el FIFA Sino en todos lados Yo me acuerdo Yo me acuerdo Si si Ah bueno Estoy loco Pero De la nada Para mí se terminó yendo Y mucha gente dice Que se fue mal Del Real Madrid No se El arribo de Cristiano Ronaldo Creo que sea Un acuesto Importantísimo Un salto de cualidad Aparte de tutti Se que la Champions Es un trofeo Que todos los equipos Quieren ganar Como me dijo el presidente Esta es una de las prioridades Que tenemos Y vamos a luchar También por el resto De torneos La Champions Es una competición Difícil Y obviamente Espero ayudar a ganarla El 16 de julio De aquel año Miles de hinchas Se reunieron En las afueras Del Allianz Stadium Para recibir A quien ellos Consideraban Que sería el encargado De hacerlos ganar El tan ansiado Triplete Lo que jamás Imaginaron Es que el supuesto Salvador Terminaría siendo El principal culpable De la debacle Deportiva E institucional Del club De sus amores De todos lados Se va mal Cristiano Si es un soberbio A ver Se fue mal Del Real Madrid Podemos decir que sí Podemos decir que sí A ver Se fue campeón De Champions No sé Después del United Se fue peleado Con Ten Hag Pero Que se yo Recuerdos Yo me acordaba Pero no solamente En el FIFA Se promocionó En todo O sea Ya existía La imagen De Cristiano Ronaldo Con la camiseta Del Real Madrid Yo pensé Que se iba a quedar Yo pensé Que iba a hacer Otro baño De Cristiano Con el Real Madrid Incluso pensé Que Cristiano Se iba a retirar Del Real Madrid Yo Medio ingenuo Pero Bueno Ahí está ¿Por qué Carranza Le tira la mala? Para otros Un buen jugador Inflado por el marketing Empuja balones Y que hace Todos goles de penal Pará Pablito En la primera fecha De la liga italiana En un encuentro Ante el Chievo Verona Aquella fría presentación En la que no convertiría Ningún tanto Iba a ser una muestra De tres años De fracasos Para el club italiano Uff El primer objetivo De la Juve Era la Champions Y para lograrla Debía superar A un normalito Ajax De Lisandro Magallan Y compañía ¿Cómo normalito Ajax? Fue uno de los mejores Ajax De la década Por no decir el mejor Jugaba reviera El fútbol de ese Ajax Entiendo que igualmente Entró Magallan Que la teoría cuenta Que Magallan Fue al Ajax Porque se lo confundieron Con Lisandro Martírez Pero bueno Eso quedará Para otra discusión Y para otra charla Pero ¿Y qué ganó? ¿Cómo faría al Ajax al pedo? Pero J. Lag A veces no es solamente Ganar el fútbol Este Ajax jugaba muy bien A la pelota ¿Qué querés que te diga? En los cuartos de final La verdad es que fue un normalito Ajax Un Ajax horrendo Normalito Que le ganó de pedo Era un equipazo Para mí No obstante Nada de eso sucedería De hecho El conjunto holandés Vencería por 2 a 1 A la Juventus En Turín Con un baile Pocas veces visto Señoras y señores Baile Eliminada la Juventus No es sorpresa Por lo que vimos Sorpresa Por lo que significa La Juventus Ay Cristiano Yo creo que él tiene que interpretarlo Como un fracaso Totalmente Y además personal Porque como dijo él En el flash El último día Tal cual Le habían contratado para esto Es por eso que me trajeron Creo que es un fracaso Morrocotudo De la Juve de Cristiano Es así Un fracaso Pero es que es así A él le ficharon No para ganar el Scudetto Que lo ganan con Pedro Y con vosotros dos No para ganar la Champions Si bien esto parecía Podría En 2019 entonces Pudimos tener una final Cristiano Messi Una cosita rápida Antes de seguir el video Por favor Si te está gustando O si te gusta la temática Dejale un like Y por favor Suscribite La mayoría de la gente Que ve mis videos No está suscrita Y me encantaría sumar Una suscripción tuya Abrazo crack Disfruta el video Porque Cristiano Se queda fuera con el Ajax Ese Ajax Después se queda fuera Con el Tottenham Messi se queda afuera Con el Liverpool Cristiano ganaba todos los partidos Y Messi eliminaba al Liverpool Teníamos entonces Una final de Messi Cristiano Que lástima Hubiese estado bueno Pero no se dio Igual prefería más Un Ajax Barcelona Me parece Porque los dos Jugaban demasiado bien El Liverpool El Liverpool Igual me gustaba Pero ahí estaba Messi En el Barça Quería que pase Messi la verdad Un rotundo fracaso La historia No terminaría allí En la Copa Italiana El cuadro de Ronaldo Iba a ser goleado 3 a 0 Frente a un tímido De la Serie A Definitivamente Definitivamente Muy pobre No banco Acá no coincido Amigo El nivel de Cristiano En la primera temporada De la Juventus Fue muy bueno Él solo eliminó El Atlético de Madrid Por ejemplo Llegó hasta esa altura De la Champions Por él Desde ahí estaba acabado Por él Amigo Para mí Esta temporada de Cristiano Fue buenísima No era porque Cristiano Se eliminaban antes banco Para mí Este Cristiano Ronaldo La primera temporada No fue mala Mala es otra cosa Para mí no fue mala Individualmente Sí colectivamente Los títulos Nos acompañaron Obvio Sin ir más lejos Con tan solo 21 goles Terminaría cuarto En la tabla de anotadores Por debajo De Cuagliar Bueno 21 goles es malo En su primera temporada Más los de Champions Que hizo Dubán Zapata Y el polaco Piatek Como sucede Casi siempre No pueden decir que sí No pueden decir que sí Lo decís porque Tenés la camiseta De la Juve Colgada atrás No es la de la Juve Es la de estudiantes Y aparte Eso Hizo 101 goles En tres temporadas Dejate joder Es un montón Ante semejante fracaso Alguien Debía pagar Los platos rotos Es por eso Que quien iba a dejar La institución No sería Ronaldo Sino Massimiliano Alegri Entrenador Que dirigió Al equipo Durante cinco años Ganó Casi todo A nivel local Este fue creo que El primer error Este fue el primer error Este fue el primer error Si bien el presente No era bueno Los hinchas de la Juve No perdían Las esperanzas Y de cara A la nueva temporada Depositaban Toda su confianza En CR7 Ellos confiaban En que el delantero Se despertaría De la siesta Para poder Levantar la Champions Sin embargo De la siesta De la siesta Para colmo Para colmo Aquella noche Sucedería algo Muy particular Que iba a generar Una ola de críticas De parte del mundo Del fútbol Cristiano Líder Figura Y todo lo que ya sabemos Aparecía quinto En la nómina De pateadores Su idea era Quedar como El gran ganador De la serie Al ejecutar El penal decisivo No obstante El pibe De los espejos Y de las pantallas Terminaría Sin poder Patear su penal Quedando afuera De la copa Por segundo Año consecutivo Vale aclarar Pará Pará El pibe De los espejos De no se que Eso si igual Me acuerdo Eso lo del quinto penal Fue muy criticado Y yo también Lo critiqué En su momento A ver A mi me gusta Que el máximo Representante Capitán Etcétera De cada club Cuando hay una tanda De penales Patee primero Para arrancar ganando Y para dejarlo Así como hizo por ejemplo Messi en la copa del mundo Que pateó todos primero Que puede errar Como no A mi me gusta Patee primero Cuando va a patear El capitán Y todo Entiendo que quizá Lo de Cristiano Es una decisión No sé Si la decisión Es porque Les gustan las cámaras Y quieren patear El quinto Para que le saquen Una foto Y ser cristiano Eso ya son teorías Que tendrá la gente Quizá quiso patear Quinto Porque sabía Que si era el último Penal Aseguraba Pero bueno No sé A mi me gusta Que el capitán Líder Y etc Patee primero Bueno No es algo De recontra Mega criticable A Cristiano Que se yo Que la Juventus Debía conformarse Con ganar La Serie A Por noveno Año consecutivo En aquella oportunidad Lo haría con 83 puntos A uno del Inter Y evidentemente Muy por debajo De los 95 Que había obtenido La campaña anterior Pero quedó puntero igual A que llegara Ronaldo En ese marco Puertas adentro Se cuestionaban La contratación Del portugués Y se preguntaban Si realmente Había valido la pena Hipotecar Las arcas del club Para contratar A un jugador Que lo único Que cosechaba Eran fracasos No Si eso fuera poco Ciro Immobile Lo superaba Por 6 goles Y le arrebataba Ay Dios Dios Esto es verdad El otro día hablaba con Davo Y eran los efectos Mandela del fútbol Ciro Immobile Siempre sale goleador De la serie A Pero nunca nadie Lo vio hacer un gol Eso es verdad Boludo Es tremendo Ciro Immobile Siempre sale goleador De la serie A Pero nunca lo vimos Hacer un gol Es increíble O sea Es como que no hay Ningún lado Donde haya un gol de él Pero siempre están los goleadores Es un crack Ciro Immobile Lo superaba Por 6 goles Y le arrebataba El premio De máximo artillero Si bien el marketing Aún lo posicionaba Como una mega estrella O el marketing Redes sociales Lo tomaban como objeto de burla Ya que el 40% de los goles Habían sido desde los 12 pasos Fue en ese momento Que nació el apodo de Penaldo Para un futbolista Que además de jugar mal Devaluaba A sus propios compañeros Penalto Penadores como Dybala Pjanic Bernardeschi King Costa Y Betancourt Mostraban una clara baja En su rendimiento Todo eso Pero por culpa de Cristiano A los millones Que perdía el club Por la venta De Gonzalo Higuaín Para dejarle el lugar A Cristiano Como titular indiscutido La comisión directiva Entendía que era más fácil Echar a un técnico Que a una figura Y en consecuencia Volvía a responsabilizar Al entrenador Así fue Con tan solo Un año de trabajo Mauricio Sarri De la noche A la mañana Iba a ser desvinculado De la institución Claramente El arribo de Cristiano Había marcado Un antes y un después En el equipo Pero para mal Aún así Se seguía creyendo En el fútbol ¿Cómo se nota Que empezaste a ver fútbol Cuando Argentina ganó El Mundial, gordo? Flaco, estoy defendiendo A Cristiano Ronaldo, hermano Estoy diciendo Que la temporada En la Juventus Fue buena Que él la rompió Que fue buenísimo Individualmente Etcétera, etcétera Estoy defendiendo A Cristiano, hermano Por eso soy Por eso no veo Fútbol del Mundial Bueno, amigo Yo lo banco Cristiano En la Juventus El paso por la Juventus Lo banco ¿Qué querés que te diga? ... futbolista Y en su capacidad Deportiva Para revertir La situación En la tercera temporada Nada Más alejado De la realidad En esta oportunidad Con la leyenda italiana Andrea Pirlo Como entrenador La Juve de Ronaldo Buscaría el pase A cuartos De la Champions 20-21 Frente a un tímido Equipo de Porto En este caso El conjunto italiano Fracasaría De manera vergonzosa Quedando afuera Por el gol de visitante Después de un global De 4 a 4 Tres temporadas consecutivas Fracasando en Champions ¿Y al Madrid cómo le fue en la Champions? No cumplió el máximo objetivo Quieren saber Cómo está Se recibe Tuna noche Como hoy Fracaso gordo Se llama Fracaso gordo Anda Anda Con el Oporto Con el Oporto Que es El Getafeo Le gané De la primera división Con respeto A Getafeo Le gané Cristiano Lo ha hecho fatal Estos tres años Siempre y cuando No gane la Champions Justo en este curso A mi entender En Juventus Es un fracaso todo La Juventus Lo fichó para ganar La Champions League Pero con él Lo han hecho Peor que antes El Scudetto También Lo habrían ganado Sin él Lo que pasa Es que ahora Está perdiendo Hasta el Scudetto En ese contexto ¿Hay una comparación Entre El paso de Cristiano En la Juventus Y el paso de Messi En el PSG En cuanto a técnicos Y en cuanto a lo que pasó Colectivamente? Porque mucha gente Algunos bicholovers Dicen El paso de Messi Por el PSG Fue malísimo Antes el PSG Jugó final de Champions Con Messi No jugó Un carajo Se quedaron todo el tiempo Eliminados antes Cuando Cristiano Ronaldo Jugaba en la Juventus Y quedaba afuera Decíamos que era un fracaso Porque no llegaba A la final Hay veces que Colectivamente Puede Ir mal en un club No tiene que ver Mucho con lo que Haya pasado antes Y Todo lo que O lo que Hagas vos en el equipo Si hicieron 3 temporadas Hizo 100 goles Para mí no tiene la culpa De quedar afuera Mirá Y acá en esta foto Sale Luis Díaz Mirá Luisito Díaz Ahí con Cristiano Ronaldo Para mí no tiene la culpa ¿Qué querés que te diga? Es mi opinión O sea Hizo en 3 temporadas Más de 100 goles Cristiano siempre daba la talla Jugó muy bien Jugó muy bien Y bueno No se le dio para mí Porque Para mí la decisión De echar al primer técnico Fue malísima Y ya después Quedás afuera con el Porto No es solamente culpa de Cristiano Normal no es el Porto Dale Aparte Cristiano yo me acuerdo Que jugó bien ese partido Marchesin le sacó todo Yo me acuerdo Texto Cristiano No solo iba a quedar En la mira Por no haber generado Una jugada de gol En 180 minutos Ya miren como está La Juventus ahora ¿Ustedes creen que Juventus ahora está mal Por culpa de Cristiano? ¿O como está el PSG ahora? Sino Que además Sería responsable Del último gol Del equipo portugués Ya que era el único En no saltar Al momento de defender El tiro libre De decisivo Esta reciente eliminación Privaría al club de Turín De 10 millones de euros Suma que habría recibido En caso de pasar a cuartos Así La Juventus No solo volvía a fracasar A nivel europeo Con el plantel Más caro de su historia Sino que además Entregaba la Serie A A falta de 10 fechas Esta vez El mundo del fútbol Iba a decir Basta Es que ya no se podía Disimular más El fracaso Y ni siquiera El marketing Podía lograr Silenciar las críticas Ídolos Referentes Hinchas Periodistas Todos apuntaban Contra CR7 Todos apuntaban Contra un jugador Que recibía Un saludo Por eso es obvio Porque es el mejor Por eso Los mejores siempre Los critican Es así El salario De 31 millones De euros anuales Es decir El mejor de la Juventus Boludos No le van a echar la culpa A Barzagli No le van a echar la culpa A Kielini A Bonucci No le van a echar la culpa A Cristiano Boludos Es algo obvio Eso Claramente Es decir Algo así Como un millón De euros Por gol El mejor de la historia No El mejor de la Juventus El mejor de la historia El Lionel Andrés Messi Cuchitini Lo saben todos Lo que ven mis streamers Un montón Defiendo a Messi siempre No tiene comparación A mí Messi está arriba De Cristiano por bastante Pero en esto no tiene que ver Messi Y Cristiano No le van a echar la mejor De la Juventus Eso es algo obvio Y obviamente Esto lo van a criticar A él por la derrota Evidentemente Una suma de dinero Exorbitante Teniendo en cuenta El mal rendimiento Del equipo En todas las competiciones Desde su llegada En líneas generales Y para resumir Este informe Queda claro Que el fichaje De este jugador De hoy 36 años Por 112 millones de euros Ha sido bochornoso Es por eso Que nos preguntamos Si realmente CR7 Llega a ser El peor fichaje De la historia Del fútbol mundial No Pará Pero Carrosa Exageró con todo Es por eso Que desde este humilde canal Le preguntamos a ustedes Qué opinan al respecto Cuáles son sus Sensaciones Y para eso Nada mejor Que leer su opinión En los comentarios De este video Manco Para mí Hay muchos peores fichajes En la historia Del fútbol Hazard es uno Por ejemplo La verdad es que No coincido Mucho con el video Cristiano Ronaldo Es una bestia Es un crack Es un jugadorazo Y para mí La Juventus Le fue muy bien Hizo 100 goles En 3 temporadas Individualmente Le fue muy bien Obviamente Colectivamente Le pudo ir mal Pero como a cualquier jugador Cuando va a un club En el que no se hacen bien Las cosas Echarle la culpa Solamente a un jugador Es demasiado fuerte Amigo Así como para mí Messi No tuvo la culpa Que el PSG Quede eliminado De la Champions Con el Real Madrid No le voy a echar la culpa A Cristiano Ronaldo De que la Juventus Queda afuera Con el ligón Con el Porto Ahora ponen Enzo Fernández Al Chelsea Coutinho Dembélé Un jugador No puede tener la culpa Nunca Para mí Ya desde la decisión De echar al primer técnico La cagaron La cagaron echando al primer técnico Esa fue De las peores decisiones Y después Bueno Viste Que se yo Ya empezaron a llevar cualquier cosa Y fíjate como está la Juventus Ahora Malos manejos Malos DT Malos equipos Y si se endeudaron Por culpa de Cristiano Es culpa de Cristiano Que se endeude Que se endeude La Juventus Por él O sea ¿Qué tiene que decir? Lo van a comprar Y tiene que decir No, no, no me paguen O no me compren Porque se van a endeudar Si no ¿Qué tiene que ver? O sea El tipo lo compraron Lo llevaron Hizo los goles Los hizo Jugó como tenía que jugar Jugó como tenía que jugar Pero bueno Nada No se le dieron los resultados Colectivamente Lástima Para mí es otra cosa Es muy distinto Quizás su último paso Por el United O lo que está haciendo ahora El Al Nacer No termino de bancarlo Al 100% A Cristiano Pero en esto No tiene ningún tipo de culpa A él Habla A lo que está haciendo ahora Las caras